Buenas tardes, gracias por la oportunidad. En efecto, como usted lo bien ha señalado, el Ecuador se encuentra en contacto con distintos foros internacionales a fin de coordinar esfuerzos, de intercambiar experiencias, de trabajar conjuntamente en un problema que es global, un problema que le compete al Ecuador, que le compete también a otros estados. Hemos coordinado reuniones de ministros de salud del área andina, hubo también una reunión a nivel de ProSur, en la que participó el jefe de estado, el presidente Lenín Moreno, junto con el canciller, junto con el ministro de salud pública, y seguimos también en otro tipo de acciones, la última de las cuales, por supuesto, es esta iniciativa, este llamamiento que han hecho cinco jefes de estado, entre ellos el presidente Lenín Moreno, para que se forme un gestor ente global, una acción universal, una alianza universal, para luchar contra el coronavirus, una enfermedad que nos distingue de países ricos o países pobres, que nos distingue de naciones de uno u otro continente, que nos compete a todos como humanidad, que nos compete a todos como estado. Canciller, esta coalición contra el COVID-19 está conformada por Alemania, Etiopía, Singapur, Jordania, y por supuesto, como usted ya lo mencionó, también nuestro país. ¿Cuál es el objetivo principal de haberse reunido estas cinco naciones y, sobre todo, cómo van a ser para igualar un poco las distintas economías y sociedades y realidades que tienen estos cinco países? Sí, esta iniciativa es el inicio de un camino, diría yo. El inicio de un camino surgió con esta idea inicial del presidente alemán, al que se sumó el presidente Lenín Moreno, usted ha dicho bien, también participan ahí el rey de Jordania, el presidente de Etiopía, el presidente de Singapur, países de distintos continentes, países de distintos estados de desarrollo económico, pero que todos nosotros estamos preocupados por la necesidad de establecer esta unión general, esta unión universal de todos los países en lucha contra el coronavirus, compartiendo nuestras experiencias, buscando recursos y generando una dinámica internacional que pueda beneficiarnos a todos por entero. Nadie está desconectado, ningún país puede ni podrá huir por sí solo del coronavirus, tenemos que trabajar y colaborar y, como dice la carta de los cinco presidentes, poner lo mejor de nosotros porque es la única forma en que la solidaridad va a manifestarse de manera patente y efectiva. Canciller, como usted bien hace referencia a este documento que han suscrito estos cinco países, reconocen que en estos esfuerzos no deberían estar solos y han hecho también un pedido a varios sectores para que se sumen, sobre todo a la intención de desarrollar una vacuna, entre ellos organismos multilaterales de crédito, pero también la Cruz Roja, la Media Luna Roja, alianzas de vacunas, fundaciones científicos y, por supuesto, empresas farmacéuticas. ¿Cómo se va a trabajar y desde cuándo para sumar esfuerzos y, pues, llegar a este objetivo común que es desarrollar tanto medicamentos para combatir al coronavirus como una vacuna? Así es. Hay un objetivo inmediato y creo que en eso todos estamos de acuerdo. El objetivo inmediato está en el ámbito de la salud, en el desarrollo de una vacuna, en el desarrollo de medicamentos que ayudan a las personas que son infectadas por el coronavirus a superar su situación, en la coordinación para que nuestros sistemas de salud sean más eficientes. Es un objetivo inmediato. No podemos esperar para que eso ocurra. Al efecto, que es lo que tenemos que hacer, pueden saludar esa amplia condición que le comentaba. Estos cinco países es lo que están haciendo en el llamado inicial. Y para trabajar, lo que vamos a hacer es buscar en instancias multilaterales, Naciones Unidas, ciertamente es claro, para esto que otros países se vayan sumando también a esta idea, que otros países busquemos poner nuestro grano de arena, juntar nuestros esfuerzos y trabajar conjuntamente hacia ese objetivo común. Ya sabemos que encontrar una vacuna va a tomar, según los especialistas nos lo dicen, aproximadamente un año. Ya sabemos que el trabajar y el luchar contra el coronavirus no es un asunto que nos demande esfuerzos y que mañana el tema está resuelto. Va a pasar meses en que debamos realizar acciones estatales para luchar contra esta epidemia. Pero esos esfuerzos, por tanto, deben concentrarse para que esos espacios de tiempo, esos tiempos, esos lapsos indispensables para alcanzar esos propósitos sanitarios, se puedan reducir de la forma mucho más eficiente y efectiva. Somos unos firmes creyentes, y eso han dicho los cinco presidentes, el presidente Lenín Moreno entre ellos, firmes creyentes en el multilateralismo, en la cooperación internacional, en el trabajo de las naciones dejando de lado, en estas circunstancias, cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de problema geopolítico que pudiera haber, nos reúne un propósito loable que reclama la Unión Universal en este momento. Canciller, la cooperación internacional es sustancial en momentos como los que estamos viviendo, no solo como país, sino como planeta. ¿Qué otro tipo de coordinaciones ha hecho la Cancillería con naciones, por ejemplo, con China? En los últimos días vimos que llegaron mascarillas, que llegaron insumos médicos que son de tanta importancia para nuestro personal sanitario. Entiendo que también fundaciones de ese país y, por supuesto, empresas chinas que trabajan en nuestro país. ¿Qué otro tipo de países han expresado su voluntad de ayudar al Ecuador en esta circunstancia? Usted lo ha dicho, la cooperación es amplia. Con China tenemos una excelente relación. China es el país que soportó y tuvo que enfrentar en una primera instancia este brote epidémico en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Ahora es una fuente importantísima de cooperación y de apoyo, tanto por la provisión de insumos médicos, de equipos para las autoridades, y para los funcionarios que trabajan en la materia de salud pública, quiero decir. Pero hay otros ámbitos de cooperación que también hemos desarrollado. Estamos trabajando con empresas, directamente el Ministerio de Salud ha tomado con algunos de ellos. Estamos trabajando con diversos países. La Organización Internacional de la Energía Atómica, por gestiones de la Cancillería, ha donado un equipo nuevo, novedoso, de rápida detección de casos de coronavirus en el país. El equipo está llegando ya la próxima semana acá y va a empezar a funcionar. Tenemos también cooperación con Naciones Unidas, con el PNUD, para asuntos indirectos con el Programa Mundial de Alimentos. Por supuesto que esas líneas de cooperación están abiertas. Trabajamos con Corea del Sur también. Va a haber un importante apoyo por parte de Corea del Sur, que tiene también una gran experiencia en la materia. Y seguiremos trabajando no solamente en el campo de adquisición de equipos y de productos, en recibir donaciones de mascarillas. Por ejemplo, usted ha mencionado la de China. Agradecemos, estamos enteramente satisfechos con este apoyo que recibimos, pero hay mucho más que hacer y vamos a continuar trabajando al respecto. Una vez más, la lucha contra el coronavirus no es un asunto de un país independiente, autónomo. Es un asunto que nos involucra a todos, a todos los estados, a todos los países. Todos estamos recibiendo esos efectos. Hemos visto como en países industrializados, avanzados, en países que tienen sólidos sistemas de salud, como por ejemplo en España o en Italia, los servicios de salud están desbordados. No se dan abasto con el manejo, por ejemplo, de los cadáveres, de las personas que han fallecido como fruto del coronavirus. Ese es un asunto que se vive en Estados Unidos, en España, en Italia o en cualquier nación que enfrenta este nivel epidémico. Lo que tenemos que hacer es cerrar filas, saber que el Estado ecuatoriano hace lo suyo, que está obteniendo experiencias de otras naciones que le ayuden a ser mucho más eficiente y que vamos a continuar trabajando porque es nuestro deber y nuestro compromiso con el presidente Lenín Moreno ha dejado y ha puesto de manifiesto de manera constante y permanente. Claro que sí, hay que sumar esfuerzos. Eso es importantísimo. Cancillería, para ir culminando esta entrevista vía telefónica, es de preocupación también de la ciudadanía, sus familiares que se encuentran en otras latitudes en otros países. Sabemos que hasta el momento 691 compatriotas han podido retornar al país y que la suspensión de vuelos humanitarios se mantiene mientras que los primeros grupos cumplan con este aislamiento preventivo obligatorio. ¿Hay una fecha de cuándo podrían restablecerse estas dinámicas de repatriación de nuestros compatriotas? Todo eso va a depender de cómo avanza internamente la situación en el Ecuador. No le podría decir, es una decisión técnica, una decisión donde el Comité de Operaciones de la Emergencia toma o tiene la última palabra porque así lo dispone la ley, la Cancillería y otros ministerios ejecutamos las disposiciones. Así que en eso nosotros vamos a estar muy atentos al respecto. En el ámbito externo, la Cancillería ha sido activada. Yo he conversado con la Cancillería de España, con ministros de Canadá, de Alemania, de Dinamarca. Tengo una conversación con también el ministro para asuntos de América Latina, de la Cancillería Británica. He hablado con las autoridades norteamericanas del Departamento de Estado. En fin, es un esfuerzo del Estado ecuatoriano por establecer con estas naciones conexiones y trabajar conjuntamente para este propósito que creo que a todos nosotros nos aúna, la lucha contra el coronavirus. Por lo pronto, nosotros a través de los consulados estamos apelando a las comunidades ecuatorianas que están en el exterior que sigan los consejos de las autoridades. El consejo más importante que vale en el Ecuador, como vale en Europa, como vale en Norteamérica, es quedarse en casa, no salir, no hacer cosas o actividades que no están contempladas en los protocolos. Es el principal consejo de que se ha aprobado el más eficiente a la hora de frenar la expansión del coronavirus, de frenar la expansión en las sociedades, de esta enfermedad, de esta plaga, de este virus que nos afecta o que afecta a parte o a sectores importantes de nuestra población. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias.